Junté en verdad Soñar y estar contigo Es lo importante para mí Una verdad Un sentimiento puro Es lo que puede hacer feliz Dar sentido a lo nuestro Debe ser nuestro objeto Valorar lo importante Es avanzar como amantes Música Felicidad Es fruto de un esfuerzo Un sentimiento Sin secreto Sinceridad Nos muestran Cuán honesto Debe ser Para triunfar Y así amar Música 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 No es un sermón Solo una nota vaga Un tiro de reflexión Una canción Un modo de decirme Desprezar de mi razón Razón de más por la vida Razón que lleva y nos guía Un cariño sano y lleno Destino firme y pleno Música Música Un amor Encontrarse La realidad Es que debemos ser sinceros Sentimientos Sin secretos Un despertar A cosas que estaré a decir Son las ruedas Te quiero Felicidad Es fruto de un esfuerzo Con su cosa Gran convivencia Sin sinceridad Nos muestran Cuán honesto Debe ser Música 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 Un amor No puede encontrarse La realidad Es que debemos ser sinceros Sentimientos Sin secretos Un despertar A cosas que estaré a decir Son las ruedas Un teniendo Felicidad Es fruto de un esfuerzo Con su cosa Gran convivencia Sin sinceridad Nos muestra Cuán honesto Econfecer Para triunfar Y así amar Música 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 Música